Y bueno, las tarjetas están a la venta hasta el día jueves. Tenemos una nueva forma de vender porque tuvimos una mala experiencia de que nos han dejado con varias tarjetas sin venir a retirar, lo que a nosotros nos ocasiona un gasto porque contamos con la cantidad de personas que nos encargan, ¿verdad? Entonces, las tarjetas van a ser vendidas hasta el día jueves. Las que están encargadas pueden pasar a retirarlas y de no venir a retirarlas hasta el jueves, el día viernes, se van a poner nuevamente a la venta. Lamentablemente, tuvimos que tomar esto, por lo que antes te dije, tuvimos que tomar esta determinación. Pero bueno, en lo positivo, es el sábado, el costo es de 3.000 pesos. Primer plato, chorizo con papas con perejil. Segundo plato, la vaquillona, que ya no la veníamos haciendo hace dos o tres meses. Bueno, retomamos con la vaquillona y las ensaladas varias, postre helado, vino, soda. Y el grupo que va a venir este mes se llama Código. Es un grupo que este año presentamos en la institución, dio buen resultado. Son chicos de acá, de Villa. Así que, bueno, colocando cosas nuevas, grupos nuevos. No es la última, para todos los que nos preguntan. La última es el 17 de diciembre. Bueno, ahí tiramos codisco por la ventana. Muy bien. José Luis, bueno, los preparativos para esta cena, la penúltima del año. Bueno, siempre responde muy bien la gente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que estamos muy agradecidos por parte de la comunidad, no solo de Villa, sino de las localidades vecinas que se acercan acá a la institución. Es una cena tradicional, el tercer sábado de cada mes. Así que, bueno, ya estamos casi a full con todos los preparativos. Bien. Los protagonistas de Código, en la calle nuevamente, ¿no? Ahora no, pero en este tramo del año sí. Sí, sí, sí. No podemos todavía trabajar todos juntos porque no hay mucha cantidad de trabajo. Pero bueno, los chicos están contentos porque ya, los chicos, los operadores, los caballeros, las damas, que trabajan con nosotros porque por ahí nos retan porque decimos chicos. Pero bueno, ellos están saliendo a la venta. No nos está dando mucho resultado, te digo la venta, te voy a comentar eso, porque hay gente de Rosario que viene a vender bolsas. Entonces, bueno, por ahí los chicos vienen desganados porque la venta no es buena como era antes. Pero, bueno, están los que sí compran y los que no, pero siempre pensamos en positivo. Salen igual y, bueno, nos va ayudando. ¿Sigue habiendo tareas aquí dentro de la institución? Ahora, como están saliendo a la venta, no. Sí se está acercando la profesora Patricia Salviría y su hija. Hacen una actividad de arte una vez por mes. Bueno, y ahora están con los preparativos de las cosas para fin de año. Mañana ya viene Patricia, así que vamos a trabajar con ella. Bueno, hablábamos tiempo atrás acerca de gente que se hacía pasar por operadora de codisco para, bueno, realizar diferentes ventas. ¿Se siguieron continuando esos hechos? No, no nos han comentado eso. Ahora la gente que viene dice que es de Rosario. Ya no nombra más que es de codisco, pero, bueno, es algo positivo. Ya, viste, porque vendían nuestras, o sea, claro, nombre de codisco, como si fueran nuestras bolsas y no lo era. La gente puede comprar a quien quiera, pero nosotros, lo que nos molestaba en realidad era que utilizaran nuestro nombre. Después, cada cual es partidario de hacer lo que quiera. José Luis, ¿podemos recordarle a la gente la invitación? Sí, cómo no. El sábado 19, a partir de las 21 a 30 horas, se va a hacer la anteúltima cena del año. Y con respecto a lo que le preguntaba al presidente del asunto de las bolsas, que vendían, el otro día fui a un par de negocios y me comentaron que hay gente que va a comprar el nombre de codisco, como para que le hagan una rebaja, una atención. Así que, bueno, eso lo quiero poner también en atención. Que estén atentos los comerciantes, entonces. Exactamente, exactamente. Está bien, no me dieron a conocer los nombres, pero bueno, me dijeron, vino, dice el otro día, una persona a llevar tal cosa. Por supuesto que la pagó, pero, viste, siempre sacando, como hay negocios que le hacen una atención o algún descuento a la institución, entonces se aprovechan de la misma. Muy bien, y que estén atentos todos que la última cena del año también va a prometer y mucho. Sí, sí, ya tenemos preparado también para la última cena. Ya estamos en esta y ya vamos pensando en actividades y cosas para la última. Y déjame hacer un agradecimiento especial a Peña Solidaria y Cultural, que este año hizo un evento, hace poquitos días, ahora 15, 20 días, hizo un evento acá en la institución, nos dio parte de lo recaudado. Los chicos reunieron alrededor de 450 personas. Fue algo que a nosotros nos llenó de satisfacción, primero por ver la cantidad de gente que ellos lograron resumir, segundo, nos dieron parte de lo recaudado, nos permitieron vender los productos que hacen los chicos, las tradicionales papas, porque ahora agregamos las papas fritas. Bueno, así que muy, muy agradecidos con ellos.